Ya hoy especialmente, entonces nosotros tenemos este pequeño regalo, ¿le quieren ayudar? Es un pequeño presente, este pequeño presente para la madre superiora, es un vínculo de cariño, amistad, un vínculo franciscano, que nos va a unir aún más, a las hermanas y a sus piedras de Pichín, Ohio, Cuernavaca. Por favor, para la madre superiora. Gracias. Muchas gracias. 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 Pati? ¡Gracias! ¡Gracias!